¿Por qué me preguntas eso ahora? No es normal que quieras saber por qué mi padre mató a mi madre. Recuerda cuál es tu lugar, muchacho. ¿Tengo que preguntártelo así? ¡Atención, soldado! El golpe lo lanzó por los aires. ¿En serio me he visto una nalgada? La culpa es de esta mano, que se atrevió a sujetar a tu padre del cuello. Es más, sino un castigo. Estoy enseñándole a mi hijo, el fracasado, una lección. ¿Qué carajos estás haciendo? Levántame. ¡Eres un maldito cretino! Vas a pagar muy caro. ¡Me duele! Pelear así, montar la gravedad. El latigazo. ¡Siente el dolor! No lo vas a aguantar. Baki estaba sorprendido con... ¿Cómo es que no le duele? Ya basta de la misma porquería. ¡Muéstrale a tu padre la extensión de tus habilidades! ¡No te contengas! ¿Por qué solo la cucaracha? ¡Se llama el ataque de la cucaracha! ¡No te multimedia! ¿Qué te sucede? ¡No! Usaste el mismo ataque dos veces Veo que no te vas a dar por vencido No seas ridículo El peor rival Del tiranosaurio Rex Ven a mí Esta es la forma ideal del puño El Yuhiroken Entonces Se lo enseñaré a mi padre Bien hecho Acércate Te voy a acariciar la cabeza ¿Qué estás diciendo? Es natural que quiera alabar el gran logro de mi hijo ¿Qué está pasando? Un dolor particular Del que era difícil desprenderse No puedo, papá No puedo moverte Te voy a acariciar la cabeza ¡Suéltame! Mira qué tierna tu carita Patético ¡Suéltame, maldita sea! ¡Aaah! Peekle ¡Esto no te incumbe, imbécil! Lo habían regañado Voy a concluir este estúpido juego Pues entonces te reto La superior y a la inferior La victoria será mía Tengo que engañar O desorientar a mi enemigo La restamos en una igual ¡Increíble! Gracias, hijo Por esta gran noche Ya fue suficiente Sé muy bien que mis trucos no funcionan en ti ¿Papá? ¿Es mi abuelo? No has cambiado Maki, muchacho Ah, sí Puedes ganar esta pelea Carajo, desapareció Recordé algo La mejor técnica de mi padre La sangre puede escapar No quiero que nadie subestime a mi hijo No cabe duda Puedo con esto Me estoy protegiendo Mi recuperación es constante ¿Cuánto vamos a durar de la mano como amigos? Tengo un regalo para ti Ah De tu parte ya recibí algo La victoria en tu contra Recuerdo ese tiempo Siente bien ¿Qué haces aquí? Basta de esto No puedo soportarlo Kosue Somos padre e hijo Justamente por eso Kosue Entiendo que te cuesta mucho trabajo entenderlo El dolor que acumulamos en el cuerpo De exhibirlo todo Y que nos permite ser Dejarnos llevar Más allá de la comprensión humana Kevaki se fortaleció Gracias No lo hice para hacerlo más fuerte Te acabó tu tiempo Escóndete o podría salir herida Quiero continuar Todo debe llegar a su fin Golpea con la fuerza que tienes en el puño Vierte todo tu ser en ese puño No hay lugar para cuestionar si funcionará Mi padre abrió los brazos en silencio Sigo conectando puñetazos contra el cuerpo de mi padre Me rompió las costillas Ya fue suficiente Me pateaste Me despediste con una patada en la mejilla Sí, ya veo Eso, muy bien Ya fue Suficiente Receta especial de la gran bestia Ya está listo Ya es hora de comer ¿Qué imaginarían? Muchas gracias Está buena Aunque un poco salada No sabes cómo debe saber una buena sopa miso ¿Por qué no la pruebas? Te salvaste Tienes razón La sopa estaba demasiado salada Lograste que yo El hombre más fuerte en la tierra estuviera en la cocina Reclama tu título como el más fuerte del mundo Perdí contra ti El padre que entregó su título del más fuerte del mundo Y el hijo que entregó la victoria Cada uno le ofreció al otro Lo mejor de sí mismo La pelea más grande entre padre e hijo había llegado a su fin Estadio ¡No! ¡No!